La historia de Dune es la historia de nuestra humanidad en el futuro, años después de la exploración del espacio y de la jihad butleriana, que fue la guerra contra las máquinas de inteligencia artificial, pues los humanos se habían estancado y adormecido y usaban esas máquinas para esclavizar a otros humanos. Y una vez terminada esta guerra, se produjo una refundación de la humanidad y de la civilización en la galaxia. La historia central ocurre en el planeta Arrakis, donde habita el pueblo Fremen. En esta historia, una de las casas gobernantes, la casa Atreides, es enviada al planeta Arrakis, también conocido como Dune. Y con ellos va su hijo Paul Atreides. Y en este punto, vamos a decir que nos centraremos en Paul Atreides, en su poder de conciencia y espíritu, y su similitud con los guías y profetas de la historia. Ahora bien, el viaje a Dune es para hacerse cargo de extraer un elemento vital de ese planeta, llamado especie Melange, y para establecer la paz. Paul, cuando aún está en su planeta, comienza a tener sueños y visiones, donde ve a una mujer del planeta Arrakis, que le transmite mensajes. Las visiones de Paul comienzan a aparecer en su viaje a Dune. Su conciencia comienza a conectarse con otros elementos. Paul se ve inmerso en medio de este mundo, que tiene intrigas políticas de poder, maquinaciones de intereses económicos y religiosos, que harán cambiar su vida. Hay que señalar aquí, que dentro de las distintas casas gobernantes, la casa Atreides era envidiada por ser popular. Y hubo una maquinación del emperador, junto con la casa Harkonnen, para enviar a la familia Atreides a Dune, y ahí tenderles una trampa, para exterminarlos. En medio de todo esto, le toca estar a Paul Atreides, hijo del duqueleto y heredero de la casa Atreides. Y ocurre lo que tenía que ocurrir. Se produce la emboscada de los ejércitos imperiales al planeta Dune. Pero Paul logra sobrevivir e internarse en el desierto, y entra en contacto con el pueblo Fremen. Un pueblo del desierto que había sido explotado por generaciones en este planeta, y con una gran capacidad de resistencia y resiliencia. Y es aquí, donde Paul conoce a la mujer que aparecía en sus visiones, llamada Chani. Mujer, perteneciente al pueblo Fremen, y que es muy importante en la historia. Este pueblo es clave para la vida de Paul. Pues después de que sobrevive a la invasión, a Dune, y cuando pierde a su padre, y a casi toda su familia gobernante, logra internarse en el desierto, y llegar al pueblo Fremen. El pueblo Fremen es importante, porque tiene una conexión íntima con lo trascendente, una unidad con la conciencia y la naturaleza. El pueblo Fremen es noble, por su forma de ver la vida y su manera de actuar. Su estado de conciencia es grande, por eso son capaces de ver que el agua es sagrada. Cada gota, sagrada. Las duras condiciones del desierto de Dune hacen valorar el agua. El agua es sagrada. Esa conciencia se muestra también en su conducta basada en un código de honor, y su conexión espiritual con la vida. Los Fremen, debido al consumo de especie Melange, han desarrollado los ojos del Ibad. Una coloración azul en sus ojos, lo cual muestra el color del cielo. Un estado de conciencia que les permite ver la conexión con una dimensión trascendente. Ahora bien, todo esto se relaciona con profecías. Pues una hermandad poderosa de la galaxia, llamada Bene Giserit, había implantado la profecía de que llegaría un Mesías para la auténtica libertad. Y esa creencia era muy fuerte en el pueblo Fremen. Además, existe lo dicho por la tradición profética, que habla de los tiempos finales, o los días finales. De eventos climáticos y sociales de gran caos y confusión. Pero también, días de un renacer de conciencia. Un renacimiento. La llegada de la era dorada. Ahora, volvamos a Paul. Paul experimenta un viaje hacia dentro del desierto en Dune. Es un viaje interior y exterior. Con vivencias muy fuertes, pruebas y obstáculos. Que hacen que viva experiencias intensas y despierte algo en él. Y ahí es donde encuentra un camino a su destino. Con pruebas y desafíos para su mente y corazón. Y estos le hacen madurar y crecer en conciencia. La historia de Paul es similar a la historia de los grandes profetas, visionarios y líderes que han pasado por un proceso de transformación interior. En este caso, su historia es similar a la de los profetas del desierto. Que han alcanzado un grado de conciencia para guiar a un pueblo hacia una liberación. En la historia se habla del Lisan al-Gaib. Que significa la voz del otro mundo. Que quiere decir un guía, profeta o sabio que viene de otro lugar. O más bien, una conciencia que viene de otra dimensión. Esa conciencia ha sido llamada inteligencia infinita. Y también campo unificado por la física cuántica. Su historia es similar a la de guías, profetas y sabios de la historia. Como Moisés, Abraham, Jesús, Buda. Y en especial a la de Muhammad. Por el contexto del desierto, por las aficiones que tiene. Y por el nombre con el que lo llaman después. Llamándolo, Muhad-Dib. Que significa maestro, sabio. Alguien que entrega la enseñanza. Y también el nombre, Lisan al-Gaib. Que significa la voz del otro mundo. Paul, debido a sus visiones, sus actos valientes. Y por demostrar su dominio con el gusano gigante de arena. El llamado Shai-Hulud. Encuentra seguidores en el pueblo fremen. Que ve signos proféticos en sus actos. Y con el tiempo, lidera una rebelión contra el grupo dominante privilegiado de la galaxia. Para liberar al pueblo fremen. En esto, es similar a la historia de los líderes del desierto. Como Moisés o Muhammad. Pues debido a sus visiones. Traen su mensaje de liberación de los falsos ídolos. Y comienzan una campaña para reestablecer una cultura. Basada en la conciencia, la tolerancia y la unidad. Los falsos ídolos son todas aquellas cosas o personas que no son eternas. Y que las personas y sociedades adoran como si fueran eternas. Y que favorecen a un grupo pequeño. Ahí nace esa guerra. En Dün se le llama Jihad. Que significa guerra sagrada. Que es importante recordar que en realidad la Jihad es una guerra interior. Es decir, un combate íntimo y personal de uno mismo. Contra su propio egoísmo y bajos instintos. En el libro y la película Dün. Esta guerra ya alcanza un grado social y colectivo. Esta guerra comienza para liberar a su pueblo de los abusos, injusticias y crueldades. Aquellos falsos ídolos que se adoraban para mantener el privilegio y poder de unos pocos. Y ellos se vieron obligados a hacerlo debido a su constante asedio por parte del poder dominante. Se dice que Frank Herbert se inspiró en la historia del islam para eso. Y también se dice que se inspiró en su propio viaje de conciencia. Al haber tenido contacto con hongos alucinógenos. Que le mostraron la trascendencia. El reino divino. Ahora bien, esta guerra en Dün es similar a esa guerra histórica islámica. Y es importante aclarar algo. Y es que en esa guerra que ocurrió en la historia, la guerra siempre es defensiva. Solo cuando son atacados responden defendiéndose. Y algo esencial. Muhammad siempre hizo énfasis en que la verdadera yihad es interior. Contra nuestro propio egoísmo y deseos superfluos. Es una lucha contra nuestros propios bajos impulsos. Contra nuestra negatividad y emociones destructivas. Por eso esta lucha interna es para conseguir vivir de manera consciente. Más en unidad. Más libre. De alguna manera Dün transmite esto con su historia. Hablándonos del poder del espíritu humano. El mensaje esencial de Dün en palabras de Denis Villeneuve. Es que es una historia sobre el triunfo del espíritu humano. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, independiente de las circunstancias que le toque vivir, puede salir adelante. Puede resultar victorioso gracias a su fuerza de espíritu. Aquí se nos habla del potencial del ser humano. De lo que podemos llegar a desarrollar. De que necesitamos un cambio en la conciencia. En especial en estos tiempos donde hay confusión, conflicto e inequidad. Un mundo donde la separación de nosotros mismos y de la naturaleza está causando enorme sufrimiento. Donde estamos experimentando lo que se llama dictaduras digitales. Y donde todo se está transformando en un desierto. Hoy, más que nunca, es cuando debemos desarrollar nuestras habilidades interiores de conciencia. Desarrollar las mentes y corazones. Y en especial, las capacidades espirituales. Y reclamar nuestra soberanía como ser. Es el tiempo para la unidad con nosotros mismos y la naturaleza. Es un tiempo para renacer. Un tiempo para ser libres. Eso es lo que se puede decir por ahora. Desde ya, muchas gracias por escuchar. Agradecer la música de Symbology Space Music. Se agradecen sus comentarios. Saludos. Agradecer la música de Symbology Space Music.